Que hace una mujer tan linda bailando tan sola Que hace una mujer tan linda bailando tan sola Que quiere tomar, que quiere beber Que con un traguito mami te vas a encender Que quiere tomar, que quiere beber Que con el segundo nena te vas a te ver Mami lo que quiero es bailar Vamos tú y yo a la parte de atrás Nada malo te va a pasar Que allá en lo oscuro tengo un lugar seguro Pa' ponerte a sudar y ponerte a gozar Y que sientas el ratatá, ratatá, ratatá Te voy a robar, te voy a llevar Te voy a robar yo, te voy a llevar Te voy a robar, te voy a llevar Te voy a robar yo, te voy a llevar Casi una mujer tan linda bailando tan sola Si un poquito se despida me la roba ahora Que quiere tomar, tequila por favor Que con un traguito mami te vas a encender Que con el segundo nena te vas a te ver Mami yo te voy a robar Cinco minutos te voy a enredar Vamos, vamos déjate llevar Que tengo el presentimiento Que vas a mi apartamento Pa' ponerte a sudar Y ponerte a gozar Y que sientas el ratatá, ratatá, ratatá Que quiere tomar Un tequila por favor Que con un traguito mami te vas a encender Que quiere tomar Que quiere beber Que con el segundo nena te vas a te ver Te voy a robar Te voy a llevar Te voy a robar yo, te voy a llevar Te voy a robar Te voy a robar yo, te voy a llevar Casi una mujer tan linda bailando tan sola Que quiere tomar Un tequila por favor Que quiere beber Si un poquito se despida me la roba ahora Que quiere tomar Que quiere beber Que hace una mujer tan linda bailando tan sola Que quiere tomar Que quiere beber Si un poquito se despida me la roba ahora Que quiere tomar Que quiere beber Que hace una mujer tan linda bailando tan sola